Música Bueno, Galigo consiste en una cervecería moderna Los viernes estamos trayendo a Tommy Caturla que venga un rato a pinchar un poco de su música, el tech y que la gente venga y se cope con unos traguitos a moverse un poco, tanto en el happy hour como después a las 11, 12 de la noche esperando con ansias la gente que llega al happy hour a tomar un par de cervezas, unos tragos la gente se copa con todo eso, la música, los platos, los postres está buena la onda mucha juventud con ganas de pasarla bien, a pleno, con todo se pone, la gente buena onda, así que tranqui acá estamos por empezar un set de música en vivo pero con vinilos, es una cosa bastante especial para hoy siempre, bueno, la cabina está preparada para pasar música con pendrive y la cosa tecnológica, hoy, una cosa especial de traer vinilos de música variada, no tiene que ser electrónica puede sonar Prince, The Beige Mode, bandas y bueno, está bueno porque cambia un poco el formato de la música y también está bueno porque la gente puede ver cuando está pasando música que eso, la tecnología no se ve mucho porque está dentro de una computadora así que, para hoy, set de especial en vinilos ¿Qué es lo que te gusta de acá? La cerveza Artesanal de Mar del Plata, muy rica La gente, los tragos, la verdad que los hacen bien y bueno, y nada, y ahí siempre hay gente linda Me gustan los tragos, los preparan bien, me gustan las espiroscas de acá La cerveza tirada, cómo me atienden y ser amigo de los dueños Sí, está bueno el lugar, es agradable, te atienden bien, la comida es variada ¿Vamos a decir que el otoño, invierno, se pone acá en Galgo? Totalmente, yo firme acá, siempre Bueno, ¿qué tiene de particular Galgo? ¿Por qué la gente lo elige? Mirá, yo creo que el lugar está buenísimo, el bar es grande Está ubicado en un lugar muy lindo de Rosario ¿Podés venir seguido acá? Sí, vengo casi todos los viernes Hace un año abrió y invierno, verano, nosotras siempre estamos acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!